Tras los rumores que circulan entre algunos habitantes del municipio y las redes sociales, los cuales afirman falta de personal médico en el hospital del municipio de Sonzón, la gerente de esta entidad afirma que son falsos. Según Lady Salazar, sí es cierto que algunos médicos renunciaron o no renovaron contrato para el 2021, pero fue una decisión personal de estos servidores de la salud. Activamente en el Magdalena Medio, en el mes de diciembre, tuvimos renuncia de tres médicos, dos médicos de la ANTA y una médica del centro de San Miguel. Conseguir personal para el Magdalena Medio es un poquito más complicado, porque los médicos no se van tan fácil para esa zona. Sin embargo, después de tres procesos de selección que tuvimos, en este momento ya tenemos médicos que están asignados para esa zona y van a cubrir todos los servicios. ¿Qué se hizo en este tiempo? Que digamos, de alguna manera teníamos algunas ausencias. Mandamos personal de la sede principal a cubrir los servicios en esa zona. Aquí dentro de la sede principal siempre hemos contado con 18 médicos. En el momento contamos con esa cantidad de médicos. Los servicios todos están cubiertos. A principio de año hubo una transición contractual, porque se hace la renovación de los contratos. Efectivamente hubo dos médicos que nos dijeron no nos renueven contrato, pero ya se suplieron esas vacancias temporales y en ningún momento dejamos de prestar los servicios. Manifiesta además la gerente de la entidad que de ser verdad la falta de personal de salud no se estarían prestando algunos de los servicios del hospital. En ningún momento se cerró ningún servicio del hospital. Siempre se ha tenido consulta externa, siempre se ha tenido consultas de promoción y prevención, riesgo cardiovascular, consultas para las gestantes y siempre hemos tenido abierto, habilitado y prestando el servicio de urgencias. Adicional a eso hay que tener en cuenta que hemos tenido una gran cantidad de traslados primarios, es decir, hemos tenido que transportar o trasladar pacientes con médico y enfermera a otros hospitales y hemos resueltos de la mejor manera posible y lo hemos hecho. Entonces eso también demuestra la capacidad que tenemos en este momento con el personal para seguir atendiendo los servicios. Igual cada profesional es libre de elegir si continúa o no dentro de la institución y en el momento en que decida no continuar dentro de la institución, pues es perfectamente entendible que lo hagan, muchos con ofertas en otras partes, eso es completamente válido. Personal pues que definitivamente decidió no continuar, eso es muy respetable, pero también tenemos pues profesionales que han querido venir a apoyar nuestra institución y que en este momento lo están haciendo y nos están acompañando. En este momento contamos con todo el personal asistencial y administrativo necesario para el buen funcionamiento de la institución. Contamos con todos los servicios abiertos, contamos con todo el apoyo requerido y estamos tratando de atender todas las situaciones de salud de la mejor manera posible. Actualmente el Hospital San Juan de Dios presenta una alta afluencia de pacientes en el servicio de urgencias, esto a raíz del alto número de personas que están contagiadas con coronavirus. Estudios. Estudios.